Gracias, muy buenos días. Es un gran honor poder inaugurar este seminario, hacer la conferencia inicial. Creo que resulta particularmente apropiado abordar el tema de la vinculación entre la defensa y el rol del Parlamento, dado que en la historia del desarrollo de las instituciones políticas, la vinculación entre defensa y la actividad parlamentaria o la función legislativa, se dio muy tempranamente. En la Grecia clásica, la eclesia, la asamblea, elegía a los estrategos. Ellos presentaban, ante 6, 7 mil personas que constituían la asamblea, presentaban su programa estratégico para ganar la guerra y la asamblea votaba quiénes iban a ser designados como tales y quiénes iban a tener el cargo de estrategos y, por lo tanto, mandos militares durante el año calendario correspondiente. Esa fue una primera manifestación de vinculación entre la función de defensa y la actividad legislativa. Esto trascendió a Roma. El Senado romano, en la época clásica de la República Romana, elegía a los cónsules, los dos cónsules que durante el año correspondiente iban a estar a cargo de la defensa. Esto no era una cuestión meramente formal, sino que generaba debate. Afortunadamente, la historia nos ha traído, ha recordado y nos ha traído debates interesantísimos. Por ejemplo, el nombramiento del cónsul Flavio en el año 218 a.C., aquel que tuvo que reconstruir el ejército romano después que fue destruido por Aníbal en la batalla de Canas. Esto fue motivo de un gran debate en el Senado romano. Entraba la política, entraba la estrategia, entraba la influencia familiar. Pero, en definitiva, en el periodo romano clásico de la República, el Senado retuvo esta facultad de nombrar a los dos cónsules que año a año tenían que dirigir a las fuerzas romanas en campaña. A lo largo de los años, esta responsabilidad parlamentaria en el nombramiento de las autoridades militares decayó. Y solamente se repitió en el constitucionalismo moderno, en el Congreso Continental de Filadelfia, el primer cuerpo normativo que dirigió a las 13 colonias durante el periodo de la independencia de Estados Unidos. El Congreso Continental, que realmente era el cuerpo político inicial en Estados Unidos, antes de la promulgación de la Constitución norteamericana, tenía la facultad no solamente de financiar al Ejército, sino que además de nombrar a los mandos militares. Pero, como dije recién, esta función, esta vinculación en términos de que correspondiera al cuerpo legislativo nombrar los mandos militares decayó, se transformó en un dead end desde el punto de vista político, porque, en definitiva, se entendió que el mando de las fuerzas militares siempre correspondía a quien ejerciese la jefatura del gobierno. Esto había sido así en la antigüedad y se transmitió hasta el constitucionalismo contemporáneo. Por lo tanto, progresivamente, los parlamentos, el Congreso, perdieron funciones de responsabilidad en este campo. Pero, sin embargo, esto generó una muy temprana vinculación entre la función legislativa, entre el cuerpo legislativo y la defensa. Después de un proceso largo, a lo largo de la historia, en el constitucionalismo contemporáneo, que es lo que hoy día más nos interesa, la mayoría de los autores coinciden en que la vinculación entre la función legislativa y la defensa gira en torno a tres grandes órdenes de actividades. En primer lugar, la provisión de los fondos correspondientes para el ejercicio de la función de defensa. Después las voy a explicar más en detalle, primero las voy a enumerar. Esa es la primera responsabilidad, es la provisión de los fondos. En segundo lugar, y no es menos importante, el Congreso normalmente es la instancia, el Congreso o Parlamento, es la instancia en la cual se generan los consensos políticos en torno a la función de defensa. Esto de alguna manera lo mencionó el presidente de la Cámara hace unos minutos atrás, en el sentido de que se trata de esto de una política de Estado que requiere consensos políticos. Eso es correcto y normalmente es el cuerpo legislativo, debido a la representación que tiene donde se generan estos consensos políticos. Y finalmente, pero de ninguna manera es lo menor, el tercer aspecto en el cual se produce esta vinculación entre la actividad legislativa, entre el Congreso y la defensa, es en lo que dice relación con la supervisión y el control de los actos de la Administración, y en este caso de los actos de las Fuerzas Armadas como órganos integrantes de la Administración, y de la legitimidad que deriva de esa circunstancia de que sea en el cuerpo legislativo en el cual se ejerza esos mecanismos de control. Hay finalmente un cuarto aspecto, que lo menciono brevemente ahora, que es la circunstancia de que se ha apreciado en los Congresos, más que en el nivel ejecutivo, y esto lo voy a explicar después, una creciente tendencia a la convergencia entre la defensa y la política exterior, algo que no se da a nivel ejecutivo, pero que sí se ha dado mucho más fácil, se ha manifestado con mucho mayor agilidad en el ámbito parlamentario que en el ámbito ejecutivo. Ahora, respecto a la provisión de los fondos, bueno, esta es una función clásica de los Congresos, proveer los fondos para el funcionamiento de la función ejecutiva, se trata en el constitucionalismo contemporáneo de la provisión de la totalidad de los fondos, no solamente aquellos de operación, sino que también la inversión de capital. Y yo creo que aquí, dada la lógica de este seminario, vale la pena detenerse, porque creo que en este punto está uno de los desafíos más grandes que tiene el Congreso, por lo menos en el corto y mediano plazo, en Chile, respecto a la función de defensa. Porque se trata que el Congreso debe retomar su vocación de financiar la defensa en el ámbito de la inversión de capital, responsabilidad de la cual el Congreso abdicó voluntariamente en enero de 1942, con la promulgación de la ley 7.144, la antecesora de la ley del cobre, abdicación voluntaria que el Congreso ratificó el año 1958, cuando se promulgó la ley 13.196, la actual ley del cobre. Y desde ese punto de vista, han pasado 50 años, y el Congreso debe retomar ahora, debe lograr nuevamente esa vocación que tuvo desde los comienzos de la vida republicana hasta el año 1942, cosa que obviamente va a tener que hacer con la promulgación, esperamos, me imagino que luego, del proyecto de ley actualmente en segundo trámite constitucional que modifique el sistema de financiamiento de las Fuerzas Armadas. Yo creo que aquí hay un primer gran desafío para el Congreso chileno en términos de retomar esa vocación republicana tradicional que tuvo en términos del financiamiento de la defensa, y de la cual, insisto, abdicó voluntariamente el año 1942, por razones que resultan explicables, pero que hoy día creo que ya no tienen la misma validez. Entonces, se trata, esta es la primera gran vinculación entre las dos funciones, que es la provisión de los fondos correspondientes, esto es una vinculación tradicional, está en todos los sistemas parlamentarios del mundo, y obviamente representando las distintas, las diferencias entre los sistemas políticos, cada país tiene sus propios mecanismos de financiamiento en esto, pero todos son más o menos coincidentes en que esto es una responsabilidad del nivel del Congreso, del nivel de la función legislativa. En segundo lugar, me refería a la política de Estado, efectivamente la defensa requiere una política de Estado, creo que se ha discutido mucho y se ha mistificado un poco qué es lo que es realmente una política de Estado, porque puede existir la función de defensa existiendo en la sociedad ciertos disensos, y disensos más bien profundos respecto a la defensa. Idealmente no debería ser así, pero yo recuerdo muy bien cuando estudié en Inglaterra, en los años 80, Inglaterra era una potencia nuclear, teníamos gobierno conservador, estaba Mrs. Thatcher, pero la oposición del Partido Laborista se oponía, por ejemplo, a la mantención de las armas nucleares, y el año 1983, en las elecciones generales, el programa de Neil Kinnock contemplaba en el ámbito de la defensa la abolición de las armas nucleares en Inglaterra, con lo cual obviamente eso iba a tener consecuencias profundas, porque iba a poner en entredicho la permanencia de Gran Bretaña como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Bueno, eso se sometió al electorado, obviamente Mrs. Thatcher fue reelecta, pero revela que en una sociedad experimentada en la guerra, en la defensa y en la adversidad, como la sociedad británica, existían diferencias profundas respecto a la función de defensa. Por lo tanto, yo creo que siempre es necesario matizar el tema de la política de Estado, pero eso al mismo tiempo refleja la necesidad de lograr amplios consensos sobre la función de defensa, lo que es responsabilidad fundamental del Congreso, o es al menos el Congreso el escenario, iba a decir la arena, pero prefiero decir el escenario en el cual se da más fácil estos consensos, porque ahí están representados todas las fuerzas políticas que tienen, digamos, representación suficiente, valga la redundancia, como para estar en el Congreso, lo que facilita la generación de estos consensos. Además, en todos los sistemas políticos del mundo, los parlamentos, los congresos, tienen comisiones, comisiones especializadas en el ámbito de la defensa, lo que a su vez facilita en un escenario de menor tamaño la generación de los consensos suficientes. Chile no ha estado ajeno a esto, hemos tenido periodos en nuestra historia política en la cual hubo grandes consensos respecto a la función de defensa, por ejemplo, durante largos periodos del siglo XIX y durante algunos periodos del siglo XX también, y justo es decirlo, desde 1990 hasta acá también hemos tenido amplios consensos en torno a la función de defensa, y ha sido el Congreso el escenario en el cual se han generado estos consensos. Yo, leyendo el proyecto de ley de financiamiento de la defensa, creo que para que funcione correctamente, si es que es aprobado más o menos los términos en que está hoy día en segundo trámite constitucional, para que funcione ese mecanismo va a requerir de que se mantengan altos niveles de consenso en el Congreso respecto a la función de defensa. Por supuesto, estos consensos no implican que hayan ideas distintas, pero sí la esencia, la vocación de lograr acuerdos sustanciales. Eso va a ser fundamental en el funcionamiento del nuevo sistema, un sistema en el cual no podemos equivocarnos porque eso va a depender la posibilidad de mantener las capacidades disuasivas y operativas de las Fuerzas Armadas en los próximos 30 o 40 años. Yo creo que en ese sentido nuestro Parlamento ha tenido un muy alto comportamiento, especialmente del año 1990 hacia acá. Un tercer aspecto, que de alguna manera también lo mencionó el presidente de la Cámara, se refiere al tema del control, la supervigilancia. Hoy día, una de las cuestiones fundamentales en la función de defensa es la aplicación del concepto de accountability. Los idiomas sajones son prácticos, son idiomas técnicos. Acountability es un solo concepto, una palabra, requiere 14 para explicarlo en español. Pero entendemos lo que es accountability. Para el logro de eso, para el logro de la accountability, la existencia de una organización de supervigilancia sobre el ejercicio de la función de defensa, así como sobre el ejercicio de las demás funciones públicas. Pero en este caso, que es absolutamente clave, es el Congreso la instancia adecuada para hacerlo. Sabido es que una de las funciones básicas del Congreso es el control de los actos de gobierno. En los sistemas bicamerales, normalmente está radicado en las cámaras bajas, inicialmente, en los sistemas unicamerales en el cuerpo legislativo como tal. Pues bien, esa función aplicada a la defensa adquiere una particular relevancia por el concepto de accountability y a través de la accountability por la legitimidad de la cual la función de defensa requiere para un correcto ejercicio. Eso es absolutamente fundamental y el Congreso es la instancia responsable. Esto es más importante, si se quiere, en el ámbito de la defensa que en otros ámbitos del quehacer público, porque en el ámbito de la defensa está en cuestión nada menos que el monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado, lo que diferencia a la función de defensa de otras funciones públicas en que no está involucrado este monopolio de uso de la fuerza, que es una cuestión tremendamente importante en el funcionamiento del sistema político. De manera que, desde ese punto de vista, la responsabilidad que corresponde al Congreso es extraordinariamente importante y de creciente importancia, me atrevería a decir, porque hoy día cada vez más la sociedad exige una rendición de cuenta, exige la manifestación de este concepto de accountability en la función de defensa y es el cuerpo legislativo aquí el responsable de llevarlo a cabo. Había desarrollado yo también la idea de esta convergencia sobre la política exterior y defensa. Sabido es que este es uno de los temas más complejos y sensibles que hay en la reacción que tiene el Estado frente al sistema internacional. En todos los sistemas políticos del mundo existen organizaciones ejecutivas separadas, encargadas de la política exterior y de la política de defensa. Llámese departamento de defensa, ministerio de defensa, departamento de Estado, ministerio de relaciones exteriores, ministerio de asuntos exteriores, foreign office, QEDORC, lo que quiera. Pero lo importante es que son ministerios separados. Ahora bien, cada vez más, especialmente en la complejidad del mundo moderno, la respuesta del Estado frente a los avatares internacionales requiere unidad. Así como el funcionamiento de las organizaciones de la defensa y la operación militar requiere conjuntes, joinness, en el concepto norteamericano, en el ámbito político la respuesta del Estado frente a las situaciones internacionales progresivamente requiere una mayor y mayor integración entre la política de defensa y la política exterior. Este es un tema complejo, un tema difícil de abordar. Ciertamente es muy difícil en el nivel ejecutivo porque hay larguísimas tradiciones en el sentido de establecer agencias públicas separadas, encargadas de la planificación y ejecución de cada una de estas funciones. Por eso existen ministerios de defensa y ministerios de relaciones exteriores. Pero, curiosamente, aquello que en el ámbito ejecutivo resulta tan complejo, en el ámbito legislativo no lo es tanto. Hay mucho mayor flexibilidad en la respuesta del cuerpo legislativo a esta necesidad de vinculación entre ambas organizaciones, entre ambas políticas. Y es así como crecientemente en muchos congresos en el mundo se están unificando las comisiones de defensa y relaciones exteriores porque para el mundo parlamentario ha resultado mucho más fácil entender que la responsabilidad de la reacción del Estado es algo conjunto, que debe hacerse conjunto en el nivel político y que efectivamente lo que corresponde es que ambos puedan reaccionar y que ambas políticas son en el fondo las dos caras con las cuales el Estado se presenta en el sistema internacional. Y desde ese punto de vista se aprecia como un fenómeno muy interesante, por lo menos para la politología, cómo en muchos congresos las comisiones de defensa y relaciones exteriores se están unificando en una sola comisión y se está estableciendo un mecanismo muchísimo más ágil para tratar tanto los temas internacionales como los temas políticos o de defensa a nivel parlamentario. Este es un tema sumamente interesante. En Chile se ha producido de una manera, diría yo, relativamente informal a propósito de la consulta que ha hecho el Presidente de la República al Senado a propósito de la Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa. Se ha producido una comisión mixta de Relaciones Exteriores y Defensa para analizar este requerimiento presidencial. Es de esperar que esto sea un estímulo para que ambas cámaras comiencen a moverse en esa dirección, ya que eso es mucho más difícil lograrlo a nivel ejecutivo por las tradiciones y una serie de otros factores de los cuales no están ajero también ciertas consideraciones de influencia dentro del propio ejecutivo, pero que en los congresos históricamente, o que está demostrando, ser mucho más fácil. Así, tenemos por lo menos tres funciones básicas y una función creciente en términos de relevancia y de vinculación entre la función legislativa y la función de defensa, y que yo creo que en el caso chileno tienen plena vigencia, y que de alguna manera también, especialmente en el campo del financiamiento de la defensa, constituyen importantes desafíos para el Congreso, para la función legislativa en Chile en los próximos años. Muchas gracias.